Vamos a darle en sus partes bajas, órale, órale, en el Gucci, le estamos rompiendo todo, ya se enojó, ya se enojó esas partes, no se tocan muchachos Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fauston, yo soy Chad, continuamos la historia de los cazafantasmas justamente En el hotel donde nos quedamos muchachos, donde nos pusieron a chambear y donde descubrimos que esto de cazafantasmas es nuestra pasión demonios Me estaba enfrentando al mismísimo pescador fantasma, yo solito muchachos, yo solito porque me mandaron de a soledad, de a soldado, de a solapa muchachos Me mandaron ahí por todo el hotel y la neta se me dio un poquito de miedo irri, pero ya llegaron los cazafantasmas, los que saben muchachos, los que tienen experiencia Uno tiene talento, ellos tienen experiencia muchachos, ay chinga, prepara esta madre, venga, lo tengo preparadito ¿Por qué esa cosa? Se aventó bien locochón, me quiso golpear por todos lados Ajá, 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 ya te vi, ya te encontré, déjame bajar, déjame bajar, ahí está ya, el caminanito estaba difícil A ver, oh hijo de tu, oh shitballs, que rayos, que rayos es eso, oh, saque es el demonio, ahí viene, ahí viene Uy, pierdiablos, es toda la cocina, que loco ¿Qué dice? Ok, perfecto, vamos a descompor, holy shitballs, déjame agarrarlo ahí Capturado, papaloy, capturado Ay, joder, qué pinche miedo, muchachos Y viene sobre, no, ay, qué bueno, qué bueno, ya se entretuvo con el otro, porque si no me va a desmadrar a mí Aquí no lo, no lo surtimos, muchachos, aquí no lo surtimos al sujetito Ay, cabrón, vete, vete, vete Uhhh, aguanta, 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 ya no te hice nada, perro, ya no te hice nada Uhhh, unos, Simón, 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 espérate, espérate, espérate Y ahora nos achicamos, oh, shitballs, ah, ah, es Iron Man, es el primer Iron Man Ay, demonios, ahí está, ya está, ya está cayendo, ya está cayendo Vierte, pero, oh, 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 oh Ya desmadramos este lugar, muchachos, espero que tengan seguro, porque lo van a necesitar Ya, güey, ya no tienen, ahí está Ay, hijo de tu, ándale, ya chafiaste, papá, lo, orle, orle, aquí, papá, aquí te tengo se me calentó esta madre ¿dónde está? ¿qué no está en su cabeza? ¡ah, sí, mira, ya está en seguro otra vez! ¡oh, ya le toca sus golpecitos! ¡oh, oh! ¡oh! ya, ya, este, pero me creo que tengo que ir ahora a mí me toca lanzar la trampa creo que era con ¡oh! espérate, tenemos que pendejarlo si no, no se puede ¡ah, ya la venta, ya la venta! o lo aventó a alguien, no sé ¡ah, sí, perro, ahora sí! ¿dónde me llevabas, papaloy? te vas porque yo quiero que te vayas ya nada más chinga, pero está, yo lo atrapé muchachos, discúlpeme pero este es un trofeo, este va para mi casa no me importa que los fantasmas tengan que estar ahí en resguardo profesional, este va para mi casa ya le tengo una repisita ahí para que vea que tranza ¿qué pasó? ¡ah, mira, ahí está el otro, ¿no? ¿vertebra? pues no se acaba esto ¿quién rayos habló allá afuera, eh? por favor, tengo esa curiosidad ok, el tráfico está bien asqueroso siempre, ¿no? pues es Nueva York seguramente oh, oh, no va a ser quien yo creo que es ¿en serio? sí, Nueva Grande gordito y bonito muchachos, demonios, no oh, no eres keeper es que aquí no te dan un respiro vamos saliendo del hotel de dejarles ahí un desmadre pero limpio de fantasmas y ahora resulta que tenemos que ir contra el gordito y bonito y esponjosito del Stay Puft ya nada más qué bonito está ese carnal, muchachos les digo que esto es una ampliación de la película pero ¿por qué regresó? ya ves, esta vez no fui yo te lo juro es que en la película dicen, no piensen nada porque si no eso se hará realidad y nos va a madre a ruir ahí está el cabrón y entonces este Rey pues pensó en eso y supuestamente pensó en algo que no les hiciera daño como este güey así es que, ¿puedo agarrarlo? a ver no, no puedo demonios a ver, para dejar acercarme un poquito más no voy a hacer la de malas voy, voy, voy ven aquí, cabrón que tengo que no, no se puede, muchachos ¿qué pasó? ah, aquí está Winston, muchachos les decíamos el buen Winston qué buena onda faltaba uno faltaba uno es que yo ya me andaba haciendo dueño de su lugar, muchachos y eso no se vale qué tranza ay, güey ay, güey viene algo espérense, muchachos disparen, cabrón uy uy, güey llovía ay, sí ay, hijos de su madre oh, hijos de su madre espérate ey, ey vi que voló algo no, espérate madre esto va a estar complicado muchachos déjenme decirles oh, shit están aquí por todos lados no, 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 no oh, hijos de su Mauser aventó agüita o aventó un pedacito de sí mismo eso estaría gracioso muchachos sería bonito también coqueto pero sí un poco un poco asquerosito también, ¿verdad? porque no sé qué sea ahí viene, viene, viene lo tenemos lo tenemos, papá no tienes algo más fuerte Winston, ¿ya se murió? ¿por qué no lo revives Peter, chingao? ¿no ves que tú tienes la mano santa, demonios? oh, oh, no mejor me quedo aquí oh David ah, bitch bomboncito estás loco, mijo oh, diablos oh, diablos llévate, güey te me pones enfrente, cabrón oh, no desde aquí no lo chingamos muchachos desde aquí no lo chingamos ah, espérame déjame revisar vale cumplido ¿ya lo tenemos? ah, no, no espérate, espérate eso, ya lo tenemos ahora sí, muchachos es que tengo que hacerla de a Pokémon GO muchachos dos juegos en uno ah, cabrón ¿quién me escupió? espérate, espérate oh este güey se va este güey se va este güey se va ah, mira yo le iba a dar unos chingadasos pero ah, o sea la trampa viene siendo ay, ay, ay la trampa viene siendo el mismo carro muchachos qué bonito uy, hijo de su madre yo vi negras y puercas intenciones ¿por qué me están disparando nada más? ah, ah voy a morir voy a morir no, no, no no, sí lo vi lo vi no, vengan por mí ayúdenme por favor no quiero morir tan joven demonios mire, soy guapo soy bien parecido demonios y estoy aquí tiradito ah, mira nadie me ayudó tuve que revivir yo solo muchachos mira nada más lo que es esto ven aquí cabrón tú fuiste quien me mataste vale métase métase ¿dónde estás? ¿dónde estás? perro ven aquí tú también vénganos vénganos tú es que son un chingo ven aquí ven aquí papá vale ese quieto chingado ah, cabrón me lo robaron ah, fuiste tú cabrón ya ven espérate ven aquí es que préstamelo güey ¿para qué te lo llevas para allá cabrón? si aquí está esta madre es que también ahí está ahora sí ahora sí es que es aquí papaloy es aquí eso chinga pónganse de acuerdo y eso que ustedes son los pros güey no me no me habías dado cabrón no me habías dado chingado fantasmita pedorro asqueroso que ya te estás poniendo muy pinche grosero ven acá ven acá papaloy esto de cerca se avanza quítate tú jupiter chingado vete voy a empezar a salir más ay ven los perros ven los perros ay aguado 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 porque esos güeyes ay no no espérate chingos ya ni modo esos güeyes porque tienen tanques ahí ya mételo mételo papá ¿te ayudo? chingos tengo que ayudar papá a ver espérate quiero tomarle foto quiero tomarle foto para mi álbum ya lo tengo lo tengo lo tenía sí lo tengo muchachos ya 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 esta madre me va a matar mételo ya güey mételo ya somos muchachos yo que está venga venga muchachos esto está bien está horriblemente complicado qué rayos rayos y centellas no hay nadie atrás de mí porque siento que me están golpeando nada más porque sí demonios date que está escondido este cabrón ahí ya no ya dijo si no estoy dando por el carro otro otro ya no demonios los que es que hablenme también chingados díganme si 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 no si tal vez son un buen así son normalmente que chingados lo tenemos ya lo tenemos ya otros muchachos díganme 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 hijo de tu madre es que ya wey no no sé es que esto está cabrón ven acá mi hijo si puedo si pues yo puedo solo vayan con el otro vayan con el otro yo puedo solo a eso demonio están muertos con razón se están comiendo aquí todos los chingadas son los eso quienes son los dos venga demonio está complicado y eso que es como segundo capítulo ahora hijo de tu madre eso ya está ya está y aquí lo tenemos pero perfecto lo logramos muchachos y ahora qué chingados no creo que pasemos de aquí a ver a que hay un callejón si yo qué 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 atrás de nosotros o por dios ya dejen el hotel en paz con una chistosa demonios son muchos no hemos parado desde que empezamos el maldito episodio demonios esto no están en la película muchas vértebra vértebra y estos que chingados oh dios o diablos o diablos mejor me muevo mejor espérense es que yo ya no puedo voltear a cualquier lado tengo tengo una pinche miedo miedo fuf oh shitballs otra ahora tú oh oh esto me está disparando es un pinche gangster o qué carajos a ver carnal a ver te tengo en mi eso registrado papaloy registrado según esto si registro a vertebra también están estos güeyes no no es honor ayúdenme a adiós pensé que había muerto si ese güey se dejó ir como gorda en tobogán y cabrón no eso eso no tengo a shitballs shitballs aguado aguado es que es un kamikaze los cabros diablos dice que pp posee las cosas el güey fue el que registre o no es que esa maldita cargola está perfecto a no verás tu cabrón era estuvo vamos a sacar al demonio saca tal demonios hay dos fiches fantasmas importantes muchachos hay dos carnal me moví tuviste que me moví a shit sí lo vi lo vi no por favor ayúdenme, ayúdenme, no, visión fallida, ¿se murieron los otros güeyes o qué chingados?, no, ahí siguen peleando, yo los escucho, ¿por qué?, ¿por qué me abandonaron?, uy, hijos de su madre, están por doquier, están por doquier, atrapamos a uno, pero, las gárgolas están loquísimas, muchachos, las gárgolas están loquísimas, aparte todos los monstruos, todos los fantasmas van sobre mí, ay, hijos de su madre, déjame ir con ellos, déjame ir con ellos, juntos, seremos más fuertes, muchachos, espérense, oh, ya ven, se los dije, ahora la chingada está ahí guardadita, pero la dejamos ahí, ¿no?, ¿dónde estás, cochinada?, uy, ahí está, ahí está, es que posee cosas, oh, falleció, falleció, no, espérate, 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 toma, ah, shitballs, ayúdame, Peter, estoy al lado de ti, papá, eso, nada más con tu presencia, cabrón, pudimos lograrlo, demonios, esos, güey, es que tranza, al otro si lo agarramos sabroso, pero este güey está loco, nada, 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 papá, nada, espérame, espérame, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, papá, ¿dónde estás?, ahí estás, papá, eso, es que no te metas ahí, güey, déjalo, ese está ahí, es un chupendejo, uy, aguado, 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 eso, 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 ya lo tenemos, ya lo tenemos, maldita sea, contigo, demonios, es que eres tú, cabrón, eres tú, güey, no, 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 aléjate, aléjate, eso, ese cabrón es el efectivo, muchachos, ese cabrón es el efectivo, ven aquí, perro, no sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué está pasando, ah, tengo chingos de pavor, no, eso, ven acá, clávate, clávate, clávate antes de que, madre, clávate antes de que, uy, estoy huyendo de todo, oh, shitballs, denme un MVP por ese, denme un MVP por esa, eso, papá, eso, papá, tu gargolita se quedó, ay, atorada, perro, ay, ya está, cárgalo, cárgalo, güey, oh, shit, mira, ahí está esa chingadera ahí, sí, 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 muchachos, esa no la tenemos, eso, ya la tenemos, muchachos, ya la tenemos, ¿qué? ¿arriba de mí? ¿es este o estamos peleando con este o hay otro más? porque tengo mucho miedo porque estamos juntitos y si nos madrean ya valimos, eso, demonios, demonios, esto estuvo complicado, demonios, y ahora, ¿qué hacemos? ok, ah, ya, la cosa está, venga, yo les ayudo, muchachos, a destruir el malvavisco, aparte de oler bien sabroso, ¿no? con el malvavisco ahí quemadito, ah, sí, perdón, 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 este, entonces, sí o no, ay, güey, ya viene con la, con la troca, demonios, entonces, sí, ok, me adelanto con él, pero, pues, ¿dónde? díganme, o sea, me voy con Winston, Winston, ¿dónde estás, Papi Lord? ah, ya te subiste, mijo, ¿dónde estás, güey? no lo vi, Winston, Winston, chavo, ay, pero me deja llevarme esta madre, eso, demonios, ya con esto es un cambiesillo, esta madre, ¿para dónde corrió Winston, muchachos, lo vieron? vértebra, no lo veo, ah, ya, creo que ya, que ya lo vi, ya lo vi, muchachos, ya lo vi, no temáis, no temáis, que solo alguien temió, muchachos, jiji, vámonos, vámonos con Wins, vértebra, y nada más esta madre está a todo lo que he dado, ah, no, nada más está trabajando, no está nada ahí, paranormal, muchachos, aguas, aquí sí ya hay paranormalidad, compas, ey, miren, hijas de su madre, aquí hay una, mira, que hay una, vete, yo voy con esta madre, al filo, muchachos, eh, porque puede salir cualquier pinche cosa, y esta cosa me va a decir si sí o si no, está ahí, tofeo, vértebra, sí, no, no, vámonos, vámonos, porque aquí va a explotar bien asqueroso, muchachos, bueno, vámonos así, está bien pinche sucia la ciudad, qué tranza, muchachos, por aquí, no me digan que por aquí pasó el hombre este de, qué, dardo, de qué, oh, my God, ¿a qué horas me iban a decir esto? eso me hubiera funcionado perfecto con esta madre, a ver, muchacho, venga, tres, dos, uno, boom, boom, shakalaka, ¿qué dardo me cuesta más o qué chingados? ah, carajo, y eso, oh, 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 por todos lados hay este, hay malvavisco, muchachos, les repito, esto va a doler, pero a, a, a gloria, demonios, ¿qué pasó? estamos bien, eh, ya que preguntas, vamos a ver nuestro equipo, a ver qué tranza, ¿qué dice? ¿qué dice, muchachos? tenemos esto que ya no lo compramos hace ratito, que es para podernos mover como mejorcito, ¿qué dice? a ver, supercarga de bosones, inmunidad a daños, oh, o sea que los bosones me van a romper mi mouser, no, más, muchachos, mal nos vale que encontremos, 26 mil morlacos, ¿por qué estos bosones? nos van a partir nuestra bosona madre, porque si no, a ver, aguanten, déjenme ver si hay algo aquí, 26 mil morlacos, muchachos, eh, oh, oh, ¿dónde? ay, cabrón, me di un chingo de pavor, es aquí, ¿qué pasó? ah, caray, ¿a qué le tomé foto? sepa, el demonio, pero había mucha actividad paranormal ahí, muchachos, ¿tengo que romper algo? también lo romperé, no sé si fui yo, había estado muy genial, pero creo, creo que fue, ahí nos echaron una manita, eh, la verdad no tengo ni la más mínima idea, ojalá haya sido yo, porque ese cañón se ve impresionantemente, impresionante, ahorita nos va a hacer un parísimo, muchachos, estoy mil por ciento seguro, ya vamos contra el, el buen amigo, o no, aquí hay mucho malvavisco, muchachos, mucho bomboncito, bombón asesino, ok, la ópera, uh, aguanten, aguanten, que aquí se viene lo bueno, nos van a caer este, ese güey, nos van a caer fantasmas, bien pinches, este, cantores, muchachos, ok, pues vamos a movernos, aquí va, aquí va a haber pelea, muchachos, sí o sí, está cerrado todo, para que precisamente, nos llegue la emboscada, kimón, yo le hago el scan, muchachos, no se preocupen, yo soy el del scan, ok, venga, ahí está, oh, ok, perfecto, esto es lo más asqueroso, muchachos, y muy peligroso, fuu, ya nos cargó el payaso, ¿verdad? oh, diablos, muchachos, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿esperar a que nos den en nuestra madre? ¿o qué pasó? ah, sí, como yo, te lo dije, vámonos, dicen muchachos, que aquí no se acaba, hasta que cante la gorda, y esto es lo que va a pasar, mira nada más, oh, shit, muchachos, está cantando la de toreador, cuando hace calor, se empapa de sudor, y tiene mal olor, échale, vámonos, oh, diablía, hay varias, qué cabronas, qué cabronas, esta va a cantar, y nos va a pendejar bien feo, van a ver, van a ver, ok, uy, estamos aquí arriba, cabrón, uy, aguántate, aguántate, no, 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 ya me voy, ya me voy, ya me voy, aquí no hay, ah, espérame, déjame, pokemonear, las muchachos, aquí estás, aquí estás, pokemoneada, no, no la agarré, ven aquí, te tengo que atrapar, atrapalos, ya, te voy a atrapar, ya, ya la tenemos, ya la tenemos, eso, atrapada, muchacha atrapada, me alcancé a leer, oh, le bounce, oh, no, 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 eso, eso, por poco muchachos, por poco, estamos cerca, estamos cerca, vamos a calar acá, un golpe protoniano, o por qué, que me, bostoniano, algo así, muchachos, era de boston, después está cerquilla por ahí, vámonos, ay, demonios, es que estas, parece que no hacen nada, muchachos, pero nos están dando nuestra mauser, bien feo, eh, ya se me calentó este desmadre, muchachos, eso, húndele, los golpes, eso, métela ahí, métela ahí, que no venga su carnala, porque si no, no estamos en problemas, eso, no creo que así, sea así de sencillo, muchachos, pero, lo estamos consiguiendo hasta el momento, verte, les dije, les dije, si, oh, no, 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 por qué, por qué, es que estas, se me hacen más peligrosas que nada, wey, oh, se los dije, es que estas, oh, no, no, oh, set balls, set balls, set balls, set balls, aguanta, oh, aguanta, aquí, 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 que nadie te vea, que nadie te vea, oh, donde están, wey, se andan aventando piedras como locos, a ver, contra, no, está, me durmió, carambolas, ayúdenme, estoy dando vueltas, me da vueltas, llame, marie, bájenme, por favor, bájenme, ay, ay, ya, gracias, Pete, gracias, Pete, hijo de tu madre, cabrón, esa chingadera, eh, está mal, sí, está chido, pero se calienta como loco, eh, oh, diablos, oh, me cayó todo el peso de la ley, ya, estoy babeado, mucho, estoy babeado, qué asco, qué, ándale, ándale, venga, ahí está, está ya, me va, empuja, 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 eso, venga, con que se vaya, está, ahorita nos hacemos de las gárgolas, ahí está, ahí está, venga, venga, la tengo todavía, la tengo, no, ya no la tengo, ya no la tengo, agarra la, metela ahí, corre, 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 500 morlacos nos pagaron por ella, a unos, a unos, eso, ahogado, ahogado, es que las malditas gárgolas, ya mataré, ay, ya mataré, ya mataré, shitballs, es que miren, tengo que madrear a las gárgolas, que tengo que hacer, que piches, ahí está, ya se va, ya se va, eso, demonios, yo me estoy deshaciendo las gárgolas por el momento, hijo, y ya llegaron los otros, cabrón, no, 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 oh, shitballs, eso está complicado, muchachos, demonios, oh, shitballs, mi talento, ¿dónde quedó mi talento? oh, pero no me diste, cabrón, si te vi, cuando aventaste tus porquerías, no, no me digan que esto se acabó, no me digan que esto se acabó, gracias, ay, qué putas, te metí, ahora voy yo, voy yo, muchacho, te regreso al favor, somos hermanos, somos una pandilla, oh, oh, demonios, es que no te puedes quitar los chingados, oh, shit, no, muchas ya no la cuento, ya no la cuento, malditas chingaderas, es que ustedes, qué pedo, qué pedo con ustedes, están hechas de que chingados, hay un güey al lado de mí, hay un güey al lado de mí, corre, 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 uy, 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 donde está el pinche winston, winston, dónde estás, cabrón, ya te vi, ya te vi, venga, oh, shit, bols, winston, te estás echando una jeta, carnal, mientras está aquí, estamos tirando mole todos, oh, shit, oh, diablos, les digo, qué tranza con esas madres, oh, oh, aguado, aguado, sí, ya sé que están atrás de mí, digo, arriba de mí, pero es que son un chingo, mira nada más, caramba, caramba, dónde están esas madres, ya no sé ni por dónde, ya no siento lo duro, sino lo tupido, muchachos, ya son un chingo de cosas, y ahí viene, va a caer arriba de mí, uy, güey, estoy mareado, estoy mareado, muchachos, uy, güey, todavía no me recupero, todavía no me recupero, chingadera, vámonos, vámonos, uy, hace rato me cayó bien cabrón, uno de estas, vámonos, ya se va, ya se va, ah, perro, todavía no, caramba, no, demonios, tengo que salvarlo, tengo que salvarlo, esperen, 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 este también, este primero, eso, las gárgolas, las gárgolas, muchachos, es lo que nos está jodiendo, la existencia, trabajo en equipo, demonios, este güey está tranquilo de la vida, oh, toma perro, sí, chingadera, también ya, ¿no? Vale perro, eso, güey, demonios, también, usted también, ustedes también, ya se murió la gárgola, ya, ¿verdad? creo que ya, ya sé, ya sé, pero es que hay un chingo de desmadre aquí, güey, mira, se están atacando por todos lados, cabrón, shit, shit, arriba de mí, ah, sí, también, oh, demonios, yo me encargo de esto, yo me encargo de esto, uy, hijo de tu madre, avientan molotov estos hijos de su cola, jugado, ándale, ándale, demonios, no tengo con queso las quesadillas, dale perro, dale perro, tráelo para acá, tráelo para acá, no, güey, no, güey, no, 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 me quité, cabrón, es que, esto está imposible, estos cabrones disparan y te datasen bien, bien penejo, ahí te matan y todo, ya, ya, güey, ya, cabrón, ya, güey, vale perro, no, man, es que, por dónde, chingados, oh, hijos de su madre, están por todos lados, muchachos, están por todos lados, oh, shitballs, eso fue mía, fue mía, muchachos, esa explosión fue mía, ven aquí, hija de tu madre, agárrala, agárrala, porque tengo que deshacerme de este güey primero, si no nos va a madrear, eso, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ya, cabrón, eso, perfecto, perfecto, todavía nos falta la otra, muchachos, todavía nos falta la otra, no, 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 cabroncillo, no, cabroncillo, demonios, es que también los carros se meten conmigo, eso, 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 no, se me nubló la vista y de repente dije ya bailo, muchachos, déjame ir a ver este cabrón, porque la otra no hace nada siempre y cuando la tengan ahí, ven aquí, ven aquí, perro, ven aquí, ven acá, eso, eso, papá, eso, demonios, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? ahí está ya, ahí está ya, ahí está el pan, demonios, esto costó la, los dos, los dos, ni siquiera el uno y la mitad del otro, los dos demonios, es que la organización para matar a los malditos monstruos está muy cabrona, tienes que deshacerte primero de los morritos después de los que atacan, así, o sea, ya saben, ya saben, apenas me estoy acostumbrando a esto de los controles, estar huyendo por aquí, por allá, por ahí toda esa onda y de repente, ay, y aparte pierdes y empiezas desde el punto de, de, de guardado, de, esto va a estar complicado muchachos, nos va a costar mucho más todavía, pero ya nos toca contra ese, ah, demonios, está buscando algo el maldito malvavisquito, o, o, algo, o alguien, oh, lo sacó, está enojadito, ¿quién lo viera al gordito? el caos reina en las calles muchachos, las autoridades hacen lo que pueden para contrainer el pánico y mantener el orden, pues no se ve que estén, ahí hay dos patrullitas muchachos, así es que, oh, diablos, ah, era, era, era de, de televisión, que no era nada más la mascota de un, unos chingados bomboncitos, mira nada más lo que uno se entera jugando esta onda muchachos, allá vamos, oh, 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 descubre que busca el señor bomboncito malvavisquito, el señor malicioso visco, oh, por dios muchachos, demonios, temo, temo que aquí tenemos que ver qué rayos, qué necesita este sujetín, pero además, se nos está acabando el tiempo, no lo disparen, oh, sí, ya tenemos que disparar, ¿qué nos va a disparar? ¿por qué no? En su carita, en su carita, ¡pum! oh, diablos, oh, diablos, ¿dónde están muchachos? oh, 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 ¿dónde se fueron cabrones? sí, ya me di cuenta, pero no los topé, por andarle disparando, ahí están, ahí están, oh, shitballs, aguado, nos anda aventando ahí, un poco de su materia, ¿o qué ching? ah, son las chingaderitas, ¿ya los fotografía estos güeyes de Pokémon GO? ¿ya verdad? ah, ok, ok, está bien, está bien, ah, ya vi que son, yo dije estos monstruos de agua, ¿o qué ching? pero ya vi que son de malvavisco, qué bonito muchachos, qué bonito, la verdad están, ¡ay! ¡Puera, ¡Puera, hijo de tu madre, espérate! estás muy bonito, cabrón, pero se dejó ir con todo un 10 varitos, nos dieron por cada uno de esos güeyes, los botones los debilitan, bueno, órale, chingadazos de una vez, ¡vete, va a matar! le cayó bien feo, y venían por mí los puercos, ¿eh? esto hubiera estado chido en las películas, muchachos, hubiera estado sabrosongo, ahí está, ya seamos que, ¡oh, diablos aguado, cáchense! ¡oh, no, nos ha atrapado, muchachos, nos ha atrapado, ¿o no, solamente tenemos que huir? pues yo creo que sí, vámonos, Simón, Simón, perfecto muchacho rey, si tú lo dices, lo hacemos demonios, ¡oh, shitballs! ahora que nos, ¡oh, ¡oh, y ahora para dónde cabrón es el problema! eso, ¡oh, diablos! ¡oh, oh, oh, ¡oh, no, esperense, 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 oh, es que todavía no tengo, todavía no tengo la otra mejorita, es que si disparo la madre esta de fotón, o lo que chingado sea, ¡oh, me desmadro yo, ya vieron? ¡oh, qué buena onda, te rifaste papaloi, te rifaste, qué chingados, ¡ay, wey! y tú te desmadro, pensé que había monstruitos, vamos a darle en sus partes bajas, ¡órale, órale, en el guc, le estamos rompiendo todo, ya se enojó, ya se enojó, esas partes, no se tocan muchachos, esas partes no se tocan, venga, cochino degenerado, ¿cómo no? vamos a hacerle encabronar, chica, vamos a quemarle todos, ¡ah! se les dije, se enojó, el cabrón, ¡párense, párense, 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 eso, eso papaloi, eso, también, tú también, tú también, ¡ah, mira, me quedé aquí en la esquinita, soy invencible aquí, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, oh, mi Dios, oh, mi Dios, no, 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 oh, shitballs, 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 hasta papaloi, hasta papaloi, eso, perdón si te maté, muchacho, pero tenía que hacerlo, oh, oh, vieron esa, oh, vieron esa esquivación de monas, están esquivando como Dios, oh, diez varitos nos cuestan, hasta que nos aviente de más, ¿no? Digo, si son diez morlaquitos, oh, oh, que tranquilo, oh, creo que me acerqué demasiado, oh, diablos, es que ese chingado muñequito, si me acerqué, me acerqué mucho muchachos, disculpenme, disculpenme, oh, diablos, 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 está poniéndolo cochón, está poniéndolo cochón, pero está interesante muchachos, esta, esta tarea y este talento para hacer cazafantasmas, lo tengo nato muchachos, lo tengo nato, vámonos, ya nos abrió, vámonos, vámonos papaloi, písale muchacho, porque esa madre nos mata wey, demonios, digo, un chingo de acción, devoló, oh, diablos, 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 toma, le voy a disparar, chicas, vamos, uy, wey, llame la sandwich, llame la sandwich, llame la sandwich, burns me, muchachón, en la cara, en la cara, oh, le dejé uno, le dejé uno, ¿dónde estás muchacho? oh, oh, hijo de tu madre, Ray, estás bien carnal, creo que sí, porque no ha pedido ayuda, muchachos, ahí está, ahí está, demonios, sí, ya voy, ya voy, le estoy ablandando, muchachos, si no viste que le di en sus partecillas, me estás diciendo, ablandar a estos, o ablandar al otro cabrón, a ver, deja darle sus partecillas, bum, ah, mira esa gachopa, que le den la panza, ¿vieron? no es tonto, uy, wey, creí que era uno grandote, no, espérate, mérate, que se me calenta esta madre, quema, 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 no, 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 aguanta, bueno, ahí está, yes, 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 ya, wey, es que, sí, ya lo sé, ya lo sé, esto dispare, dispare, chingado, pero manda esas chingadritas, vamos a darle, se le di, perfecto, 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 otro más, otro más, eso, vámonos, allá voy, Simón, 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 vámonos, vámonos, para adentro, que están cenando muchachos, para adentro, que están cenando, ay wey, aguanta, rey, rey, estamos seguros muchachos, ah cabrón y rey, ay bendito sea el señor muchachos, ese wey, tranquilos, todo está bien, nada más es una pinche amenaza gigante en tu ciudad, que te puede aplastar y desmadrar desde el principio, no hay problema, chinga, este wey te digo, es un pocoso el chingado rey, es don, don comedia, ay hijo de eso, chingo, nada más te quito a ti, hijo de tu madre, te dejaste encerradito cabrón, uff, eso, vamos bien, ya estamos bien chingado, es que no minimices el peligro rey, que no ves que estamos, mira, te está flotando el maldito teléfono, aquí le llamamos al 911, ni a nosotros nos pueden llamar muchachos, uff, esto se puso intenso, aguanta rey, que tengo que tomar un, un descansito de esta desmadres, la adrenalina la tengo hasta las narices muchachos, así es que, vamos a dejar aquí este capítulo muchachos, se está poniendo interesante, se está poniendo locochón, no sé que nos vamos a topar ahí arriba, pero espero que sea algo muy bonito e inofensivo, por lo pronto les dejamos aquí una pequeña reseñita, ahí está, ahí está, somos nosotros, tranquilos, no se preocupen, tranquilos muchachos, y en lo que ellos suben muchachos, nosotros nos vamos, yo soy Chad, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video, si algo lo más mínimo les gustó, yo los veré, en unos días, con un videito muchachos, muy bonito de esta serie, y la continuamos, la vamos a acabar, vamos a llegar hasta la, el fin, hasta el fin de esta historia, y hasta arriba del edificio, para ahora sí enfrentar bien, al maldito malvabisquito, al malicioso bisco muchachos, yo soy Chad, cuídense mucho, gracias por ver, estos canales ya se enojaron, yo me voy muchachos, yo soy Chad, bye,